Esta es una de las tormentas solares más grandes, registradas y acaba de suceder hace pocas horas el día 29 de noviembre del 2020. El impacto con la Tierra se pronostica para el 1 o 2 de diciembre. La actividad solar fue muy alta. El análisis espacial se destaca que una llamada clase M-AX de larga duración fue observada desde las diferentes ondas espaciales que monitorean el Sol. Una nueva mancha solar puede surgir alrededor del horizonte oriental en las próximas 24 horas. Esta región fue responsable de la erupción clase moderada que resultó en una gran eyección de masa coronal y cuando las llamaradas se producen en una cara lateral que no mira hacia la Tierra, por lo general no hay que preocuparnos. Pero esta vez fue tan grande o inmensa que restos de esta eyección de masa coronal tocarán la Tierra el 1 y el 2 de diciembre. Como la erupción no es directa, existe una gran incógnita. ¿Se producirá algún terremoto por esta gran eyección de masa coronal? Pues es la primera vez en cuatro años que no miramos algo semejante. Pues esto ya sucedió en el pasado, cuando una gran eyección de masa coronal se produjo una llamarada clase X y se dirigió directo hacia la Tierra. Nos impactó y produjo un fuerte terremoto de 8.1 en Chiapas, 12 días después 7.1 en Morelos y Puebla. Ahora, esto no es frontal a la Tierra, por lo tanto solo serán restos y la duda seguirá latente. Solo un terremoto en los próximos dos días lo confirmará. Alertas y prevenidos. Hoy 30 de noviembre del 2020, en menos de 40 segundos pegaron dos sismos de magnitud 6, uno en Rusia y uno en Argentina, pronosticados en tiempo y forma de acuerdo a los eclipses. 10 días antes, durante y 10 días después de los eclipses, se producen terremotos de 5.5 a 7 más. Prevenidos un paso antes. Esto es Prevención. Prevenidos un paso antes. Esto es Prevención.